Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebobina la Serie. Hoy, como todos los domingos, Antonio Vasco y Adriana Montiel vamos a estar con ustedes rebobinando, recordando una serie del pasado. En este caso, ¿ustedes se acuerdan de aquí, aquí, aquí? Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, pero aquí sí queremos que vivan con todos nosotros. Pero antes, por supuesto, tenemos que darle las gracias a nuestros patrocinantes que hacen posible que exista Rebobina la Serie. Este programa es presentado por Y después de darle las gracias a nuestros patrocinantes arrancamos formalmente a hablar de la serie que nos trae a reunirnos hoy una serie, por primera vez una serie no americana. Es así, una serie española que además hubo un antes y un después de esta serie. Pero ya vamos a hablar de eso, pero primero quiero brindar contigo. Ok. ¿Con qué? Con Mía, que es Mía, que es tuya, que es nuestra, que es de toda Venezuela. Salud, salud, remobinadores. Y está especialmente rica. Pero además, tú me tienes una sorpresa por ahí. Agarra ahí tu plato, yo también el mío. Vean, queremos darle la bienvenida a un nuevo patrocinante. Estamos felices. Habían estado con nosotros, pero no de manera indirecta porque nos lo había enviado nuestra gente de GoToShop, donde los pueden conseguir. Pero ahora la gente de Allotop o de Allotop, helados para adultos, están con nosotros. Y pueden estar con todos ustedes porque están de venta en todos los farmacéuticos. Así que corran. Pero además. Este es de brownie. Ah, no, peanut butter, mantequilla de maní. Y este es sea salt caramel. O sea, de... ¡Wow! Ay, no, pues, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a empezar a servir. No, pero ¿cómo hacemos? Yo quiero y tú quieres. Claro, mi carita. Yo voy a pasar por eso. Por supuesto, nuestras amigas de Rotula Tuarte, que siempre nos acompañan también con nuestras tazas, con nuestros vasos y con nuestra claqueta. Ya estás haciendo un desastre. Yo no, miren. Yo aquí te estoy sirviendo. Súper bien. ¡Ay, yo lo sirvo por ahí! ¡Qué me ha servido! Ella me puso así como un poquito para que pruebe. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Y me sirves más. Y punto en boca. Un poquito en boca. Y mientras comemos... Permisito, por favor. Un poquito de por favor. Vamos a ver. Mmm. Delicioso. Y mientras Adriana termina de degustar los helados y de... Demasiado. Demasiado bueno. Arrancamos formalmente con este episodio, esta serie española, que yo de verdad les tengo que decir, estoy feliz. A mí me encanta. Yo soy un fanático de aquí. No hay quien viva. La puedo ver y ver y ver y ver y siempre me río. Yo digo que uno tiene en la vida... A ti te pasaba con Gossip Girl. Total. Y a mí me pasa con Friends y con Aquí no hay quien viva. Yo la puedo agarrar. Por eso yo dije que hoy iba a ser más que una conversación. Esto va a ser como una entrevista. Además es una serie que yo he visto por capítulos porque tiene esa ventaja. Podías agarrar capítulos independientemente unos de otros y lo podías disfrutar igual. Pero ¿de qué iba? ¿De qué iba? Estancó en el 2003 y finalizó en el 2006, justamente un 7 de septiembre. Por eso esta semana están cumpliendo 18 años de la primera emisión de Aquí no hay quien viva y sigue tan vigente como siempre. Tuvo 90 capítulos, 5 temporadas y por supuesto ¿de qué iba? De la dinámica de una comunidad, de lo que pudiéramos denominar en Latinoamérica un condominio, un grupo de vecinos en un edificio, toda la dinámica y lo que a todos nos interesa. ¿Qué está haciendo el edificio? Claro, el chisme. El vecino, el chisme. Yo creo que por eso es que tuvo tanto, tanto éxito porque era una serie, además que tenía una cantidad de personajes, era tan variopinto el reparto coral, que además todos tenían su peso específico, importante. No había un personaje principal. No. Todos eran principales. Que la gente se identificó con alguno de los personajes, o se identificaba, pero todavía pueden ver, con alguno de los personajes o alguien te parecía conocido. Por ejemplo, este puede ser mi vecino. Exacto, o mi tía es así, o donde yo vivía había personajes parecidos. Tenía súper buenos guiones. Era maravillosa la música. La música, como empezamos ahorita. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no. Y ya van a oír todo lo que narraba un poco. Esto además lo hizo un grupo vocal, lo cantó a capela, ya ese grupo no existe. Y por supuesto el intro se convirtió también como en una especie de personaje. Tú apenas empezabas a oír los acordes, ya sabías que arrancaba. Espérate, es que si, inclusive, quien no haya visto la serie, escucha, aquí no, aquí no, ya saben. Además arrancaba en macro como si estuvieras en el espacio y veías un satélite y te ibas llevando hasta España, hasta Madrid. Y tenías justamente a Desengaño 21, que era un nombre ficticio, solo existe. La calle Desengaño 21, donde quedaba este edificio antiguo que estaba conformado por tres pisos, una portería, un ático y también tenía una tienda de videojuegos donde trabajaba uno de los personajes. Era por piso, había dos apartamentos. En España no le dicen por piso, había dos apartamentos. Por nivel, había dos pisos. En España apartamento se dice piso. Fíjense en algo importante, hablamos de la comunidad. Esto también viene un poco, los guionistas, que eran dos hermanos, que se llamaban Laura Caballero y Alberto Caballero, que eran sobrinos de José Luis Moreno, que es un gran creador de series y programas de televisión. Ellos se vieron inspirados un poco justamente en la película de La Comunidad, protagonizada por Carmen Maura, que tuvo pues muchísimas nominaciones a los Goya, muchísimos premios, que hablaba un poco de eso, del fenómeno del acoso de los vecinos. Sabemos que también todos conocemos que en España, que en Europa, el vecino está siempre como entre las cortinas, liendo, chileando. Te atajo ahí, te atajo ahí. En España, en Europa nada más. Bueno. En todos lados. Es muy raro que tú no tengas, alguien tenga un problema con un vecino alguna vez en la vida. Porque bien sea porque paraste mal el carro, porque tienes goteras, está molestando el piso de arriba. Vas a hacer un arreglo. Y tienes que levantar el piso, cambiar la pared. Siempre hay algo. De hecho, los guiones muchas veces fueron basados en ejemplos que vivieron los propios escritores, productores, los propios actores, que venían y contaban, mira, te cuento que ayer en mi comunidad tuvo un tremendo rollo, porque la vecina de arriba empezó a taladrar a las nueve de la noche. Entonces ellos anotaban y eso les daba pie para crear estos episodios que te cuento, Adriana, tenían como cuatro historias. Una historia que era como principal, que empezaba y terminaba en ese capítulo y luego tres historias, digamos, secundarias, que eran como la vida de los personajes. Entonces, claro, si tú no las seguías, te podías enganchar igual porque ibas a ver esa trama que duraba solo un episodio y allí te ibas como empapando de la vida de cada uno de ellos. Claro, tenía muchísimos personajes y no les puedo decir, vamos a hablar de los personajes principales porque, como dije antes, todos son principales. Pero a mí particularmente me llamaba muchísimo la atención era el portero, que en España, Emilio, que en España, como me estaba contando Antonio, porque les recuerdo que Antonio es español también. Hijo de españoles, sí, claro. En España también existe la figura del portero, que es el que te abre y te ayuda con la compra, te abre la puerta y te la cierra. Pero también muchas veces esos porteros cumplen las funciones de un conserje, de todo lo que es la limpieza, el aseo, el correo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el portero vivía ahí, porque tenía su casa ahí, su piso, como dicen ellos. La portería. La portería y además era amigo y conocido de todo el edificio. O sea, todos tenían algo que ver con él. O sea, que yo creo que al final él era como un hilo conductor entre todos los dueños. Sí, es difícil decir, porque depende. ¿Porque eran todos dueños o eran alquilados también? Habían dueños y alquilados. Ok. Habían dueños y alquilados. Bueno, fíjense rápidamente para ponerlos un poco en contexto y que no se nos escape ningún personaje. En la portería estaba Emilio, que era el que estaba comentándoles a Adriana, que después se le suma su papá, Mariano, que aparece en el primer episodio como un personaje simplemente repartidor y vendedor de libros. Y gusta tanto que a partir del episodio 15 lo incluyen como un personaje más. Ojo, agrego, Emilio, cuando fue el personaje, el actor que iba a ser de Emilio, que es... Fernando Tejero. Cuando él fue a leer el guión, le habían ofrecido otro personaje. El personaje de Paco, que es el que trabaja en el videoclub que está abajo del edificio, que no vive en el edificio, solo trabaja. Y además en esa época el videoclub era VHS y DVDs. Yo creo que ni DVDs, eran VHS. No, sí, eran DVDs y chucherías, caramelos, o lo sigas. Yo hubiese dicho Betamax y VHS. No. Sí, cintas. Súper 8. Súper 8. Ajá, ¿qué pasa con Pablo, con Paco y con Emilio? Bueno, lo llamaron para que él sí era de Paco y leyó el guión y él después dijo, yo quiero ser Emilio, el portero. Y yo creo que fue súper acertada su... Sí, él se identificó muchísimo y creó un personaje que va además mutando a medida que va pasando todas las temporadas, los cinco... Por eso te digo que yo creo que para mí, a pesar de que todos son iguales, Emilio es el más importante. La serie arranca con la llegada al edificio de los que van a ocupar el tercer piso, el 3A, que son Lucía y Roberto. Lucía viene a ser, lo que pudiéramos decir, una niña de bien que se quiere independizar. ¿Cómo le dicen los españoles? Los españoles le dicen una niña pija, una pija. En México le dicen que saca fresa, nosotros le decimos cifrina, etc. Que ella, por supuesto, por salir del yugo de su padre y poder tener la relación con Roberto, que es un dibujante de arquitectura, que por supuesto el papá no ve bien, se decide ir y vienen a vivir a esta comunidad. Ellos ocupan el piso 3, el 3A. Después en el 3B están Belén y Alicia, que son las golfas. Las golfas son, por decirlo de alguna manera, las niñas de la calle. Belén es como la nube negra de la historia. Es la que le pasa todo, la que no tiene suerte. De hecho, Belén termina enredándose con Emilio, el portero. No tiene suerte en el amor. Esa es la que tenía como 800 trabajos. Tuvo 16 trabajos y ninguno duró. Y que a Emilio no le iba bien. Ella al trabajo, imagínate, en una funeraria trabajó poniendo multas en la calle. Que se casó con un multimillonario y la noche de bodas, antes de hacer el amor, el señor murió en la bañera y ella no heredó porque nunca llegó a firmar. O sea, ella a todo le salía mal. Y Alicia era una modelo, pero que había hecho un papel de relleno en un comercial. Pero ella creía que ella era Meryl Streep, Nicole Kidman, y alardeaba de los... Bueno, ahí te tengo un dato. De la maravillosa actriz que era. Ahí te tengo un dato que averigüé, porque yo hago mi tarea de vez en cuando. Y es que para este papel de Alicia, habían pensado los de la cadena en llamar a Elsa Pataki. Ah, imagínate, la cosa de Thor. Ajá, que fuera alguien espectacular y qué sé. Pero los guionistas dijeron que no querían que fuera ella, no por nada, sino porque ellos querían a alguien menos espectacular, que fuera bonita, pero que se sentía que era modelo, pero no era modelo. Si bajamos al segundo piso, por supuesto en el 2A está la familia icónica, la familia Cuesta. El señor Cuesta, Paloma, que es un personaje extraordinario interpretado por Loles León, que además era como la figura, digamos, más importante de todo el elenco, Chica Almodóvar, ganadora de muchos premios, que tenían dos hijos, Natalia y Juan Miguel. Ellos entonces... Y él era el presidente de la comunidad, al que le caían, digamos, todos los enredos, todos los regaños. Hacia todas las reuniones de los dos niños, en su casa. Y Paloma era la típica española que quería ser más allá de lo que era realmente. Allá se le domina maruja, que podríamos decir como una señora típica, chismosa, pendiente, envidiosa. Maruja. Sí, se llaman las marujas. Y ella era pues eso, o sea, que ella quería aparentar que era muy fina, que tenía mucho abolengo, mucha educación y realmente era muy corriente. Un poco, sí, como decir una wannabe, pero más o menos. Más o menos. Después en el 2B estaba Concha, que era una de las tres señoras mayores, o de las tres viejas, como se le denomina en el argot coloquial, que en las primeras temporadas vivía con su hijo, que era Armando, que era un cuarentón divorciado, a quien le habían dejado, del divorcio, le había quedado la custodia de su hijo, que, como todas las series tienen cosas raras, a partir de la mitad de la primera temporada, el hijo desapareció y apareció una hija. ¿Qué? Entonces, nunca se explicó, simplemente como que a lo mejor el niño ya no pudo, el actor que hacía el papel del niño no pudo seguir en la sexo. ¿Pero cambió de sexo? ¿Será que se operó? No, 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 no. De hecho, cambió de nombre y todo. O sea, el niño se llamaba Dani y después llegó Rebeca, punto. Pero nadie explicó nada. Pero pero es que era Armando. Y listo. Concha formaba una de estos principales personajes de las viejas, porque luego en el 1A estaban las otras dos. Espérate, ¿y no tenían un perrito? ¿Cuál era la que tenía el perrito? Claro, ellas, las dos señoras mayores. Ah, ¿por qué te cuento? Marisa, que era la que fumaba, la flaquita, la irreverente, muy divertida, era la moderna, digamos. Y este Vicente era la romántica, la Susanita de Mafalda, la que nunca se casó, que tenía un perro que se llamaba Valentín. Bueno, te cuento que Valentín, es que esa serie fue tan famosa, que Valentín, que era el hijo de una de estas señoras, le pagaban por episodio... ¿Al perro? Al perro, bueno, al dueño del perro, supongo, o sea, al perro. Este, 220 euros por cada episodio. ¿Qué tal? Y Valentín tiene protagonismo, sí. No, y después Isa fue modelo de comerciales y todo. Y en el primero B estaba la pareja de los gays, Fernando y Mauri, que formaban... Mauri y Mauricio. Mauricio. Junto a Emilio, entonces ya tenemos a toda la primera parte retratada de lo que fue la comunidad, porque a medida que avanzaban las temporadas, hubo personajes que entraron, que salieron, nuevas familias. Apareció la familia de los Guerra, donde estaba la Hierbas, Andrés, que tenía los hijos. Ay, no, pero espera. Ese es un personaje maravilloso. No, pero es que este personaje que acabas de nombrar, Hierbas. La Hierbas. La Hierbas. ¿Y saben por qué se llamaba La Hierba? Antonio, explícales a los regobernadores por qué les llamaba La Hierba. Ella se llamaba La Hierba porque ella siempre tenía, pues, todas las infusiones. Estaba fumada todo el tiempo. Siempre estaba fumada, fumaba pipa. Entonces hacía yoga. Siempre estaba como... Era tranquila. Era como... Ella, todo lo que sucedía en esa comunidad la agobiaba. Pero me hablaba así. Ella estaba casada. Sí, hablaba toda así. Andrés. Y siempre estaba... Y Andrés, él tenía una tienda de deportes, deportes guerra, pero era el típico chanchullero, estafador, negociante, tracalero. Entonces era como formar un matrimonio bastante peculiar. Claro, eso era un matrimonio en ese condominio, pero que después también se arredó ella. Claro. Para que sepan un poquito las trascámaras. Lola Esleón, por supuesto, al ver el éxito... La chica Almodóvar. La chica Almodóvar, Paloma, al ver el éxito de la serie, empieza a pedir, por supuesto, un salario mayor. Imagínense, si ella pedía y se le daba, los demás también iban a pedir. Entonces se les iba a volver como una... Hasta el perro iba a pedir. Una avalancha a los escritores, al canal, a la productora. Y le dijeron que no. Entonces Lola Esleón decide que se va a ir de la serie. Ya había llegado La Hierbas. Entonces los guionistas empiezan a emparentar a Juan Cuesta con La Hierbas. Y eso transcurre entre la segunda y la tercera temporada. Paloma entra en coma, muere. Y bueno, ahí hay una dinámica muy divertida que no queremos hacer tampoco spoiler. Exacto. Fernando, en una temporada, uno de los gays, también se va a trabajar y a vivir a Londres. Y queda como colgando el personaje de Mauri. Allí entonces deciden traer a Bea, que es una lesbiana con quien va a tener toda una relación, van a compartir piso e incluso llegan a tener un hijo por inseminación artificial. Bueno, y tú que dices incluso, es una serie inclusiva. Totalmente. Pero una inclusión lógica, paulatina. Orgánica, como dicen ahora. Orgánica, exactamente. Porque fíjate que poco a poco ellos fueron evaluando también lo que sucedía en el mundo, en la realidad. No es que en la primera temporada ya veíamos una cosa así que no tenía ni pies ni cabeza. No, fue poco a poco. A medida también, por ejemplo, creo recordar que en la tercera o cuarta temporada apareció un cubano. Ah, un latino. Sí, perfectamente, exacto. Con toda la llegada de los latinos, venezolanos, colombianos, cubanos a España. Y aparece este cubano que es ecologista y que se enreda con la pija. La pija que era la cifina, que era la fresa. Exactamente. Aquí yo voy traduciendo. La modelo que les hablábamos, Alicia, se va también a Estados Unidos porque consigue por fin un hombre que se la lleva a trabajar, un novio. Y llegan otras amigas a vivir y allí le llega la pareja Ana a Bea. Entonces ya las lesbianas ya tienen también una pareja, cuidan al niño. Y empieza a haber también una muestra de todos los tipos de matrimonio que puede existir, todos los tipos de familia, que eso es lo que me encanta. En esta serie vemos que hay familias totalmente diferentes. No es la típica papá, mamá y los dos hijos. No, esa está, pero también está la familia conformada por dos gays, por dos lesbianas, por tres solteras, por un soltero, etcétera, etcétera. Pero no me terminaste de contar qué pasó cuando se fue Loles, Loles, la chica Almodóvar, porque había pedido mucho dinero. Y cómo incluyeron a Hierbas y a Loles, cómo sacaron a Loles. Bueno, ahí hay algo importante que también los que ven la serie saben que no podíamos dejar de nombrar. Radiopatio. ¿Sabes lo que es Radiopatio? No. Resulta que en los edificios, en el medio, se hace como una especie de patio. Acuérdate, son manzanas. Ok. Y en el medio hay ese hueco donde todos los edificios se ven y se hacen como una especie de cuatro caras. Y allí están los tendederos de la loma y las hierbas compartían tendederos. Cuando Paloma se entera que la hierba está como haciéndole ojitos al marido, empiezan a tener una discusión de ventana a ventana, separadas, con los tendederos. Y en una de esas, por querer agarrarle una ropa a las hierbas, Paloma cae, muere, en teoría, luego llega y te dicen que no, que quedó en coma, y ahí transcurre. ¿Pero es culpa de las hierbas? Sí y no. Las hierbas asumen poco la culpa. Se ponen heavy. Sí, pero muy divertido. No, claro, pero... Paloma entra en coma y pasa un tiempo, claro, y en el interín que está en coma es que Juan Cuesta y la hierba se relacionan. Luego Paloma despierta. Claro, ya Loles León no está en el casting. Entonces se hacen ver que es una actriz que caracteriza a Paloma. La vemos siempre desde atrás, sentada en la silla de ruedas. O sea, que ella no muere, 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 sino que se va. Queda en coma, despierta, y después sí muere. Y ya la quitan de la trama y ya entonces le da pie a que la hierbas pueda vivir perfectamente con... Y el marido de la hierbas ¿qué pasa? Él se va con los hijos y ese apartamento queda vacío y entonces llegan otros inquilinos que son, que eso ya es en la quinta temporada, que son Iginio, Mamen, Candela, que es una muchachita, y Raquel, que es un transexual. ¡Guau! Pero de verdad inclusiva. Así es. Entonces, que tiene relaciones con Emilio, que ese capítulo también es muy divertido porque Emilio cree que es una mujer, se enamora de ella y cuando están en la cama descubren que es un transexual. justo ese capítulo yo creo que lo viste porque inclusive sé que cuando abajo en el videoclub le echaron mucha broma a Emilio Claro, era la risa del grupo. Ajá, ¿qué te conseguiste? ¿qué pasó? Sí, ese yo lo vi. Como les digo, es sumamente inteligente la manera como lograron sacar y poner personajes sin que tú perdieras fuerza. como lograron posesionarse de un mercado que nadie había explotado porque era el mercado como de los vecinos, de los chismes, de que vete tú que voy yo, dime tú qué dijo el otro y además el mercadeo fue muy bueno porque tenían unas frases, unas citas como dice Antonio, icónicas Total. que todo el mundo empezó a decirlas en España y luego alrededor del mundo. Por ejemplo, y le voy a preguntar a Antonio qué significan alguna de esas citas, alguna de esas frases. O sea, por ejemplo, ¿qué mona va esa chica? Claro, eso lo decía siempre Marisa, la que fumaba, la vieja que fumaba, la delgada, la flaquita, cada vez refiriéndose a Lucía, a la fresa, a la pija, a la cifrina y lo decía siempre en las reuniones de junta de condominio que estaba todo el mundo gritando, evaluando que si una derrama que tenían que pagar insultándose y de repente ¿una qué? Una derrama es lo que tocaba pagar por el arreglo de algo o se dañó la censura. Derrama. Sí, ellos hablaban de una derrama. Eso es un término muy español. Muy español, por supuesto. Y ella de repente la dejaban en silencio entonces ella oía decía, qué mona va esta chica siempre. Entonces claro, siempre se refería a Lucía. Esa frase quedó totalmente identificada con Marisa. Bueno, pero tranquilito, ¿eh? Claro, ese es Juan Miguel, ese es el hijo de los Cuesta. Pero ¿cómo lo dice en español? Voy, les cuento, eso es típico del chamito, del muchachito porque Juan Miguel fue creciendo en la serie. Él arrancó siendo un niñito y terminó siendo un adolescente que no le hacía ni caso, ni él ni su hermana Natalia, a sus padres que eran muy cerrados, cuadriculados, querían ser siempre esa familia perfecta y cuando lo regañaban o lo mandaban al cuarto a estudiar él decía, sí, sí, me voy, pero tranquilito, eh, tranquilito, o tranquilita, eh, tranquilita. Y así como queriendo decir, sí, 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 pero yo hago lo que quiero. Ok, eso se traduciría, no lo digo porque sería una grosería como lo dicen los niños. Exacto. Te tengo otra. Ajá. Y punto en boca. Paloma, esa era típica, icónica de Paloma cuando ella quería como cerrar, callar a la gente, imponerse, porque además Paloma era la que dominaba al marido por lo que le digo, ella se sentía muy importante por ser la esposa del presidente de la comunidad. Ella decía, no sé qué, no sé qué, y punto en boca, o sea, como que se acabó, te callas y se hace lo que yo digo. Te tengo otra que dice, váyase señor Cuesta, váyase. Esa es concha, esa era concha que siempre se la tenía aplicada al señor Juan Cuesta y también era típica en las reuniones o en cualquier momento. Para todos ellos era como fastidiar al presidente, siempre le decían que se robaba el dinero, que no hacía bien el trabajo, que no cumplía y ella era icónica en decirle, váyase señor Cuesta, váyase. cada rato se la estaba repitiendo. Esta que, yo estoy segura, que es la que todos se acuerdan y es un poquito de por favor. ¿Cómo se dice? Ese es Emilio, el portero, siempre decía un poquito de por favor, un poquito de por favor. Le ensuciaban el portal, no lo dejaban hablar, no le pagaban nunca sueldo, no lo tenían inscrito en nada. O sea, él era el pobre, de verdad, explotado de la comunidad. Yo te voy a echar un cuento, yo averigué de dónde sale esa frase, porque esa frase es de él, de Fernando Tejero, y es, él daba clases de interpretación, y cuando estaba diciéndole a los alumnos, estaban como alborotados, decían, iba a decir, se le trabó la lengua, porque él iba a decir, un poquito de silencio, por favor. Y se le trabó un poquito de por favor, y se le quedó ahí, los alumnos se burlaron, y quedó como el profesor, la frase del profesor, y él la llevó, él fue quien introdujo esa frase, a Aquino. Y es totalmente icónica de Emilio. Hay otra que... Que no te vas un poquito a la mierda, Emilio, esa era la que decía Belén. Esa es la que más me gusta. O sea, me encanta a mí también, porque más de una vez se provoca decirle, ¿por qué no te vas un poquito a la mierda? No, pero es que no, 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 esto de un poquito, es con cariño. Es con cariño. Claro, es decirte, Adriana, ¿por qué no te vas un poquito a la mierda y me deja en paz? Me gusta, me gusta, y la voy a empezar a usar. Sí, esa la decía Belén, porque como les digo, ellos peleaban, era la típica relación disfuncional, pero cada vez que estaban discutiendo, la siguiente escena, estaban terminando de haber hecho el amor. Entonces, y ahí era la burla de su amiga, porque Belén siempre volvía a caer en el foso. Esta es una serie que tuvo muchísimas adaptaciones alrededor del mundo, sobre todo en Europa, y, pero en el único sitio donde trataron de adaptarla y no pudieron, fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo me imagino que porque la realidad como tal de las comunidades no existe de la misma manera. Además, el americano no está tan pendiente del otro, todo lo contrario, es muy individualista, va a su aire, va a su bola, como dirían los españoles. En cambio, esto es muy hispano, muy hispano latinoamericano. Fíjense que hubo versiones en Portugal, en Grecia, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Si te pones a ver, es un poco ese mercado latino, hispano, y bueno, a lo mejor Grecia es el que menos pudiéramos pensar, faltaría Italia, que qué raro que Italia no ha hecho una versión de aquí, no hay quien viva, porque pegaría totalmente. Perfecto, por supuesto que vive cuá, se debería de llamar o algo así. Pero de verdad que es una serie que si usted se quiere reír, no puede dejar de verla. Una serie que además se convirtió en la serie más vista en la década de los 2000 en España. Que también, esto es una opinión mía muy personal, yo creo que el éxito de Aquí no hay quien viva, es que justamente ellos nunca copiaron nada. Era justamente la idiosincrasia y el vivir del español, retratado en cada uno de sus personajes. Ahí se veían todos, porque ellos no vieron una serie americana, ni trataron de recrearla tipo España. Claro, claro. No, hicieron la suya. Y que lo diga Antonio, que él vivió en una comunidad y vivió esas juntas de condominio tal cual. Yo me acuerdo que mi pareja y yo llegamos y estábamos entrando a las reuniones allí, en este caso en la serie se hacían en una casa, en uno de los apartamentos, pero en mi edificio se hacían en el hall, o en el rellano, o en la entrada, por donde están los ascensores. Y de repente estábamos llegando con las compras, buenos días, buenos días, y de repente estaba una señora, o sea, ya parada y de repente nos dijo, esta noche hay junta aquí, ¿eh? Ah, ok, gracias. Y nosotros nos montamos en el ascensor y antes de que se cierre, trae vuestra silla, ¿eh? Nosotros nos quedamos así como, imagínense, nosotros aquí tenemos salones de fiesta donde se hacen las reuniones de condominio. Aquí en la silla. Y nosotros bajábamos y cada vez que íbamos a hablar, tú te callas porque eres alquilado, ¿eh? Entonces nosotros decíamos, bueno, no nos dejan hablar. Ahí su daca. Bueno, oíamos a unos de atrás, mira, estos de adelante son latinoamericanos. O sea, y todavía no había salido aquí en Alquien Viva. Cuando yo vi la primera vez, por supuesto, yo dije, es que esto es lo que yo he vivido, esto es tal cual. Por eso el éxito. Claro, claro, y por eso, ya entiendo por qué te gusta tanto esa serie. Amo esa serie. Esa serie terminó en el 2006. Seis. Porque, este, ¿hubo problemas con qué? Sí, no tanto problema, sino que la productora no llegó a una negociación con Antena 3. Esos son problemas. Claro, no llegaron a un acuerdo económico, y entonces Telecinco decide comprar y adquirir unas acciones de la serie. Y entonces, por supuesto, cambia de canal. Es como si dijéramos pasó de ABC a CBS. Pero se llama diferente. Pasó de Radio Caracas, Televisión a Venevisión. Y entonces, ¿pero qué sucede? Que no podían llamarla igual porque había una cuestión legal allí. Y entonces deciden llamarla la que se avecina. Cambian totalmente la estética. En vez de estar en un edificio antiguo, en el pleno centro de Madrid, ahora estamos a un edificio moderno, a las afueras, lejísimo, pero con todas las complicaciones que eso conlleva. Además, un edificio que se fue vendido con todas las comodidades y resulta que los estafaron a todos. Y lo simpático de todo esto es que se mudó todo el equipo, prácticamente. Actores, guionistas, productores, cámaras, todo el mundo. Y cuesta un poco al comienzo, se los voy a decir. Pero espérate, se mudan, cambian, cambian de nombre. Sí. Cambian de edificio, pero siguen siendo los mismos personajes, las mismas dramas. siguen siendo los mismos actores interpretando nuevos papeles. O sea, el señor Juan Cuesta ya no es Juan Cuesta. Y eso es un poco confuso. Para el que sigue, el que es fanático de la serie. Costó un poquito, pero como mantuvieron el mismo equipo, la parte brillante de los diálogos, de los guiones, de las ideas creativas, se mantuvo. Que yo les puedo asegurar que al tercer capítulo de la que se avecina, ustedes ya se conectan, saben separar perfectamente aquí no hay quien viva de la que se avecina y se siguen riendo y disfrutando hasta el día de hoy. Creo si yo, aquí voy a, no lo tengo tal cual con certeza, pero creo que acaba de terminar ya la temporada número 12 de la que se avecina. Wow. Duró todavía más. La voy a ver. La voy a ver porque... Y metieron a otros personajes, unos se fueron, pero les comento algo que también es muy anecdótico. Todos los personajes que aparecieron en Aquí no hay quien viva tarde o temprano han salido en la que se avecina. Porque hasta López León volvió, sí señor, volvió a la que se avecina. Ah, mira tú. O será que le pagaron mejor? Bueno, le pagaron, bueno, ya la serie, otra cosa muy simpática si ves la serie, cuando arranca, que tiene una presentación muy jocosa, salían, me acuerdo al principio, tres, cuatro patrocinantes. Cuando terminaba la temporada número tres, nada más, habían casi diez minutos de patrocinantes que aparecían abajo de firmas icónicas como Levi's, como Mango, Sara, Ikea, todo el mundo. Sí, quisiéramos que aparecieran muchas patrocinantes. Todo el mundo quería estar en Aquí no hay quien viva. Con ese rating, ¿quién no? Claro, claro. Vestir a los personajes, amoblar el estudio, etcétera. Mira la que te va a gustar. No, la voy a ver, la voy a ver. Ah, no nos podemos despedir sin antes recordarles que necesitamos que nos ayuden a subir la comunidad en YouTube. Si están viendo este programa, un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Muy fácil, YouTube rebobina la serie y le dan al botón de la campanita de las notificaciones para saber cada vez que nosotros montamos un capítulo nuevo. Y al de suscribirse, importantísimo también, y comenten lo que quieran. Si les gustó este episodio, los que están allí, eso nos encantaría porque siempre los leemos. Así es. Por ahora, nosotros vamos a seguir comiendo helado, tomando mía y nos vemos en el próximo capítulo. El próximo domingo, nos vemos. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva.